Que sea lo mejor... La Cámara de Cuentas ya fue notificada, compañeros, de el tema de la... Interpelación. Interpelación de la Cámara de Diputados. Le están avanzando los 30 días, ojalá no tengan que pedir una prórroga. Uno de los miembros de la Cámara de Cuentas habló, señaló que el video... Ustedes ahí se van dando cuenta por dónde van los tiros de esto, que el video que se utilizó en contra de la acusación del presidente de la Cámara fue manipulado. Estas cosas que comienzan a salir previos me indican que antes de los interrogatorios que harán van a salir las cosas que uno ha escuchado y que le han llegado por otras vías, pero en definitiva, aparentemente se ha resuelto el impase que había en la Cámara de Diputados y era la objeción de algunos miembros de la Comisión que objetaban que tuviera el Frente Genao como presidente de la Comisión, pero él mismo es que está liderando la notificación a la Cámara de Cuentas, que ayer recibió cada uno de ellos los detalles de que serán convocados para ser investigados. Se les pidió actas, grabaciones y todo lo que pueda ayudar al proceso de investigación. De manera que hoy se define ya el formato final en la reunión de la Comisión y ya en los próximos días estará, intuyo, que la semana que viene iniciándose la interpelación. Ya fueron notificados de que serán investigados por la Comisión. Bueno, el caballero que usted menciona, que de declaraciones fue el señor Mario Arturo Fernández Burgos, ese es un impoluto de Santiago, una torre moral y ética de estos que se han hecho vida pública sobre la base del denuncismo anticorrupción y que fue premiado por su labor en el 20 con esta posición. Y en sus declaraciones él demuestra, reitera a lo que es conocido, porque tienen información sobre alguna de las cosas que usan ahí dentro, y reitera que no tiene ningún tipo de criterio o competencias, ni condiciones para estar en esa posición. Él no sabe lo que es, porque él muestra un sesgo enorme cuando plantea que lo que se está haciendo es en procura de que, sigue con el discurso de la impunidad, la corrupción, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, que lo que se busca es afectar los casos que están en los tribunales. Y eso es una mentira, eso es una mentira, y es lo que ellos pretenden, porque este individuo es lo que vive filtrando información. Es lo que ellos han pretendido señalar, sobre todo estos dos, que es el presidente y estos dos caballeros, que tienen un... Ellos son un grupo y las tres damas son otro. Ha pretendido señalar para intentar descalificar las acudiciones que se han hecho en su contra, las cosas que se han dicho contra ellos, y el desorden que hay en la Cámara de Cuentas, que evidentemente ha sido mal administrada porque tienen esta visión. Ellos han ido ahí, y un grupo ha ido ahí a servir como instrumento de lo que encabeza el Ministerio Público. No han hecho otra cosa, y busquen a veces si han hecho una auditoría, una, 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 una al margen, que hay una. Yo no pido ni que ni que ni que no hay en el final, una auditoría, el inicio de una auditoría, que no sea de la intera del Ministerio Público. Que no sea del Ministerio Público y le diga, mira, hágame eso. No han hecho nada, no han hecho nada, no les interesa. Y el desorden que tienen ahí es porque lo que han ido es a eso, y a otras cosas que yo no puedo mencionar porque no tengo evidencia, pero a lo que hacen mucha gente que luego de que hablan mucha pupú, cuando están desde la grada, le dan la oportunidad de tomar un puesto público y demuestran realmente lo que son. Demuestran, llegan a las posiciones y demuestran su naturaleza real, y enseñan que lo que son y han sido siempre sepulcros blanqueados. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. No hay otra cosa, y no hay nadie que esté de fuera metiéndose. Cuando nosotros comenzamos a decir, ante los primeros indicios y las primeras informaciones que llegaban, le llegaban a gente que maneja algún tipo de información de lo que ahí estaba pasando. Pero los tres meses que tuvieran esa gente ahí adentro. Nosotros dijimos aquí que esa cámara de cuentas iba a ser la peor de la historia de este país. Y aquí hemos tenido una cámara de cuentas muy mala. Y dijimos, esa va a ser la peor de la historia. Nos parecíamos que todos los disparates, ¿verdad? Porque ellos estaban recién nombrados ahí, estaban haciendo sus informes, llegaron como cinco independientes. Un año y pico después, miren dónde estaban. Que la única razón por la cual esa gente la van a dejar ahí, y la van a dejar, y va a ser un error. Y va a ser un error. Y el peor servicio que le van a hacer a esa supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad va a ser dejarlos ahí. Porque eventualmente todo lo que produzcan, todo lo que emane de esa cámara de cuentas, va a ser nulo. Va a tener cero credibilidad. Ahora aparecerá un juez que lo aceptará. Pero eventualmente no. Porque todo evoluciona en la vida, señores. Los procesos no son estáticos, son dinámicos. Y eventualmente serán otros escenarios. Y en esos otros escenarios, donde las cosas sean más objetivas, y las subjetividades comiencen a reducirse, y el fervor sea menor, y la algarabía de la grada se reduzca, y la bulla de paso a la sensatez, entonces comenzaremos a ver otro tipo de abordaje a los procesos que están en curso, y los que pudieran venir. Y ese abordaje no aceptará lo que venga de una cámara de cuentas en estos términos, bajo estas condiciones. Entonces ahora creen, ahora los mandantes creen, quienes dirían estos procesos creen, que tienen que mantenerlos ahí a toda costa. Porque por un lado, los utilizan, son presos de confianza, no del pleno, del ministerio público, le tienen un expediente ahí. Y cada vez que sucede el guisto, le activan algo. En estos días, algo pasó, y le mandaron a pedir, a la Suprema que nombraron a los jueces de control, del proceso. Ahorita se equivocan, y algo le pequeñican. A ellos les conviene ese tipo de escenario. Y además lo dominan, porque van allá a mediar. Allá fueron dos procuradoras, las procuradoras, porque aquí tenemos dos procuradoras generales de la República, fueron allá a mediar. Una manera inconcebible. Un extrapoder, un órgano constitucional autónomo, fueron dos subalternas del Poder Ejecutivo, a mediar para que les hubieran su problema. Una cámara de cuentas sí les conviene a ellos. Y la quieren dejar así. Aún con ese desorden. Y los poderes públicos, bueno, dejen eso así, no queremos juicios políticos. Entonces, nos mandan una comisión de 30 gente, o de 15 gente, para que en 30 días de un informe, que no va a decir nada. Y posiblemente le manden a hacer un bizcocho nuevamente y a cantar el cumpleaños al presidente. Y pasen eso por abajo. Y no hay problema. Cuando vuelve a explotar va a ser más grande. Fíjense que cada vez que explota el lío es un poco más grande que el anterior. Ahí puede haber incluso una desgracia cualquier día, ¿eh? Pues una desgracia. Porque son problemas ya personales. Personales. Bueno. Y no se va a resolver cambiando la ley. Porque he dicho, es verdad que la ley tiene un componente que condiciona mucho las capacidades administrativas del presidente de la Cámara de Cuentas, a diferencia de otros órganos colegiados, Junta Central Electoral, por ejemplo, donde las competencias administrativas son del presidente. Sí. Y los elementos ya de colegiados son otros. Son técnicos. No, no administrativos. Aquí no. Aquí la parte administrativa también es colegiada. Y eso es un problema. Y yo creo que hay que corregirlo. Dice el jefe ahí que él no ha podido nombrar ni un solo empleado. Y es verdad, pero eso no es por la ley. Eso es porque es un incompetente. Porque él no tiene capacidad para poder armonizar con los demás miembros. Por eso. Porque una persona con madurez, con inteligencia emocional, con capacidades gerenciales, tal vez no genera todos los consensos, pero tampoco genera tantos ruidos. Porque ahí hace mucho que fue así. Y esos líneos no se veían. El que estaba antes no tenía ese problema. Entonces, es verdad. Pero también y todo. Entonces, lo que estoy planteando es que lo que están buscando es solucionar el problema resolviéndose este elemento de ley. Que yo creo que hay que resolverlo para futuras cámaras de cuentas. Pero en este caso, eso no lo resuelve. Porque usted le va a dar poder a un individuo que ha demostrado todo lo que es ese momento. No lo voy a repetir. Pero no tiene condiciones para estar ahí para aplastar todo el mundo. Y lo que va a hacer es un tirano ahí adentro. Un tirano. Un tirano que ya incluso tiene una demanda de acoso laboral. Imagínese cuando él tenga todo el poder después de todo lo que ha pasado. Entonces, ¿por ahí que lo van a resolver? Y el problema, lo reitero, será peor. Y eso que quieren salvar que este santo varón de Santiago dice que lo que quieren es hacerle daño a los procesos contra la corrupción. Ustedes verán lo que va a pasar con todos esos procesos cuando esta Cámara de Cuentas eventualmente pierda toda la legitimidad. Ya tienen, la tienen sus mínimos. Pero todavía la sostienen la bulla del lawfare. Pero cuando esa bulla del lawfare se reduzca o se silencie, veremos, y estaremos aquí todos, veremos cuál será el destino de todo lo que salga de esa Cámara de Cuentas. Por eso el error de mantenerla. Que vieron, y lo dije desde el principio, Pacheco y Eduardo Letrella a decirle, jóvenes, vengan acá, renuncien para no llevarlo a un juicio político. Y hacer un consenso y llevar ahí a gente que tuviera la capacidad de corregir lo que están haciendo mal para reencauzar eso. Incluso para los procesos que tienen ahora mismo en la justicia. Pero no. Eligieron otro camino y pagarán las consecuencias. No tengo ninguna duda, pero sobre todo no es ellos. Sobre todo lo peor la pagará el país. Miren, la entrevista de ayer, esta semana, le pone un detalle adicional al caos que hay ahí. Y les digo otra cosa. Los que han pretendido buscarle una solución con esta entrevista se les desbarata ese plan. Y le explico por qué. Lo que se ratifica con esta entrevista de un miembro que no había hablado, que habló, que habló, cuando habla, ratifica lo que dijo el presidente Janel Ramírez. Pero con un poco más. Él dice tres cosas muy breves. Dice que la denuncia que se hizo del acoso sexual fue un montaje. En el fondo se lo está atribuyendo a quienes más proliferaron eso, que son las tres damas. primer mensaje. Segundo mensaje. Le preguntan que si se siguen haciendo las reuniones. Y él contestó, es una zozobra y muy condicionados. Se siguen reuniendo, pero en zozobra y condicionado. Hoy, ¿qué organismo es ese? ¿Qué fue lo mismo que dijo Janel? Van dos. Y tres. Las personas que maquillan las auditorías siguen ahí adentro. ¿Qué contestó él? Siguen ahí sin que hayan podido ser desvinculados. Ahí sigue el mismo personal, la misma estructura, la misma metodología, las mismas viejas prácticas. Conclusión. Ahí sigue todo mal, pero eso lo dice el otro miembro. Ustedes quieren saber cómo va a seguir esta película. Deja que hablen las tres damas. Cuando hablen las tres damas le van a decir cosas a ellos dos. Entonces, así eso es imposible que eso pueda seguir. Entonces, hay todo una más que estrategia, hay una intención de buscar la vía, de buscar un bajadero. Hay una intención de buscar cómo enfriar eso. Pero cada vez que uno de ellos hable, lo que va es complicarlo. Entonces, hay una serie de reclamos sobre juicio político que al final, miren, a la comisión no le quedará otro camino. cuando usted analiza a fondo el contenido del mensaje que da Mario Arturo Fernández se confirma el 2 y 3. Mario Arturo Fernández está, asunto de intuición, porque él está defendiendo al presidente, pero las tres damas no han hablado y ustedes saben que fueron juntas al Congreso. Entonces, conclusión, eso sigue peor. ¿Por qué ahora el próximo round las damas saldrán a defenderse? Entonces, se lo van a poner fácil a la comisión si quieren actuar. Cuando la verdad se conozca, que se pueda en esa interacción oral, pública y contradictoria en algún momento ante los diputados en el Congreso, se conocerán cosas quizás peores. Entonces, a una entidad que necesita fundamentalmente la credibilidad, porque es un órgano extrapoder que supervisa a los demás poderes en cuanto a las ejecuciones presupuestarias, necesita de la credibilidad. Y a uno le da mucha pena ver varios elementos del componente institucional que se ven dañados, afectados. Aquí hemos ponderado a gente que nosotros no lo hemos visto nunca, no lo conocemos, no lo conocíamos, sabemos de su nombre cuando los designan. Yo a Janel ni lo he visto nunca personalmente. ¿Qué puedo tener en términos personales contra él? Nada, pero a uno le preocupa la institucionalidad, la cámara de cuentas. En cuanto está la imagen pública de un funcionario líder que debe de ser de una entidad como esta, en la más reciente encuesta en que se le midió a él, del grupo AC de media, que aquí se presentó Janel Ramírez, presidente de la cámara de cuentas, 18.2% de la percepción de la población en términos positivos. En términos negativos, imagen negativa, 53.7%. Ustedes creen que una entidad que el ruido sale de dentro, que es una entidad que debe de supervisar, garantizar el buen comportamiento de otros y ellos son piedra de escándalo. ¿Ustedes creen que eso está bien? Uno se pregunta, ¿verdad? Cuando debe de tener la investidura moral cada uno de los componentes que firman, que emiten resoluciones y decisiones de fiscalización, las cosas no andan bien. Yo recuerdo que el Ministerio Público hizo un allanamiento en la cámara de cuentas, algo que uno se quedó caramba y qué pasó ahí, que van de un poder del Estado a otro e intervienen y crean, yo no sé si para estos niveles era necesaria la presencia de igual manera del Ministerio Público para ver qué es lo que está pasando allí, pero ojalá que lo que haya ocurrido pueda remediarse y si esa gente tienen que removerla de ahí, imprescindible nadie, imprescindible nadie y el funcionario más validado del Estado tiene que sacar la mayor cantidad de votos en las urnas que es el Presidente de la República y hasta para sustituir al Presidente la Constitución tiene la forma de hacerlo, o sea que aquí nadie puede pensar que es inamovible, que es imprescindible, el Estado y la sociedad dominicana deben de continuar hacia adelante de la mejor manera posible. Miren, muy bien, Gemar, eso es una gran verdad. En el día de ayer la cancilla